Tuvimos excelentes resultados, el grupo juvenil de Catá obtuvo cuatro medias de oro, cuatro de bronce y una de plata. Bastante, bastante buenos resultados. Ustedes viajaban con estas expectativas porque yo estuve el día que los despedimos a todos con la mejor de las suertes, les damos la mejor de las suertes a ustedes. Fueron una delegación bastante grande, ¿no? Fueron casi 50, 60 si no me equivoco. Sí, sí, la mayor cantidad eran deportistas de la modalidad de Kumite, pero esta oportunidad hemos podido viajar un buen número de deportistas como lo hacen otros países. A nivel Panamericano casi no habíamos estado asistiendo con equipos tan numerosos, pero esta oportunidad hemos tenido esa ventaja del apoyo del Estado, de la Federación, en que viajen más deportistas y busquemos ese top internacional que necesitamos para seguir mejorando. Rafa, le pregunto un poco para que la gente también entienda un poco lo que es el karate, ¿no? No solamente es el combate, hay dos modalidades, ¿no? Lo que es Catá y Kumite, ¿usted cree que nos puede explicar un poco estas dos modalidades? Sí, exactamente, hay dos modalidades. Uno que es el combate franco entre dos oponentes y se vence el que mayor puntaje acumula, obviamente, y en Catá es una demostración artística, prácticamente de unas técnicas, unas danzas elaboradas ya, y que la mejor performance, obviamente, se lleva en el primer lugar, en el segundo lugar, ¿no es cierto? Entonces, en esta modalidad de Catá también hay dos diferentes, que es individual y en equipos. Si no me equivoco, también para que la gente conozca un poquito más también de esto, somos una de las potencias, ¿no es cierto? En Sudamérica, en lo que es Catá, ¿no? Catá en equipos masculino y femenino. Sí, sí, en Catá tenemos casi supremacía a nivel de América, en todas las modalidades, en toda la categoría juvenil y mayores, y lo venimos demostrando evento tras evento, ¿no? Ahora el mundial que se les viene, se les viene a los juveniles un mundial en Indonesia, ¿no es cierto? En Jakarta, en noviembre. Sí, estamos justamente ya, el día lunes debemos estar retomando los entrenamientos, ya consiguiendo la planificación para este mundial, y veremos también qué posibilidades tenemos de existir con un buen número de deportistas, ¿no? Es en la primera semana de noviembre. ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen en este mundial de karate, no? ¿Cuáles son las ganas con las que van a enfrentar a los otros países? Hay bastante adopción, ya hemos ido anteriormente a mundiales también juveniles, y se ha sacado medallas de bronce, esperemos mejorar ese marcador. Ya no vamos buscando una medalla, sino buscamos mejorar la medalla anterior que fue bronce. En equipos individual tenemos medallas juveniles. ¿Desde qué hora, qué hora entrenan normalmente? Porque nosotros estamos acá muy temprano, pero ustedes están más temprano todavía. De seis a ocho y media de la mañana, es el horario de lunes a sábado. O sea, prácticamente toda la semana están entrenando. Sí, solamente desplazamos algunos domingos, ¿no? Porque los domingos que tenemos campeonato, también lo tenemos full todo el día.